Buenas tardes, continuamos con la segunda clase del curso de estadística inferencial. Déjenme revisar unos pequeños detalles y empezamos. Bueno, eso está bien. Bueno, entonces, como siempre, el trabajo es en el estudio, como ya lo hice en la primera clase. Y en esta oportunidad vamos primero, vamos a ver lo que es nuestra aleatoria, como una retroalimentación. Vamos a desarrollar un ejercicio solicitado por un seguidor de mi canal. Y luego, pues, ya empezaremos con lo que son la distribución de la media muestral, la definición tal cual, ley de los grandes números, la ley débil, la ley fuerte y el teorema central del límite. Y después pasaremos a hacer unas simulaciones tal cual. Bueno, voy a generar el PDF y, bueno, de ahí tendré que cambiar la cámara. Acá tendré el 9S para empezar otra vez. Bueno, entonces, un momento, ahorita modifico esto. Está genial. Ok, entonces, déjenme revisar. Creo que se ve bien. Bueno, continuamos con el curso de estadística inferencial. Ahora vamos a entrar un poco más a la parte matemática, tal cual. Entonces, en la parte matemática hay que ver algunos teoremas que son importantes para entender ciertas propiedades de la distribución de muestrales. Y si ya, por decir, ya la entendemos para uno, para una distribución muestral en particular, que la primera siempre es la media muestral, pues, de ahí para el resto, para la proporción, sería, bueno, más simple, ¿no? Bueno, entonces, como les mencionaba, primero voy a desarrollar acá un ejercicio. Los temas de hoy va a ser una retroalimentación que está asociada básicamente a la definición de muestra aleatoria, que lo vamos a tocar en toda esta segunda clase, lo que es la distribución muestral, tal cual, ya con su definición teórica, bueno, matemática, y lo que es el teorema central del límite. Acá en el teorema central del límite, si van acá al lado derecho, vamos a ver primero el teorema de la desigualdad de Chebyshev. Otras formas en cómo escribir esta desigualdad, la ley de los grandes números, convergencia en probabilidad y casi segura, que es la ley débil y la ley fuerte de los grandes números, y luego, posteriormente, el teorema central del límite, que básicamente esta es una convergencia en distribución. Bueno, entonces, como retroalimentación, primero, la definición de muestra aleatoria, en palabras simples, porque eso ya lo hemos visto en la primera clase, pues, es que si yo tengo una variable poblacional x, por decir, digamos, que tenga distribución chi cuadrado, sabemos que esa distribución tiene media igual a n y varianza igual a 2n. Entonces, si yo elijo, si tengo n variables que son muestras aleatorias que provienen de esta poblacional, es decir, de esta distribución chi cuadrado, significa que estas n variables tienen la misma distribución que la poblacional, y se sobreentienden que tienen la misma media y la misma varianza, donde su media sería igual a n y su varianza igual a 2n. Esto es lo que indica la segunda propiedad. Y la primera propiedad habla de independencia, que es muy importante para aplicar algunas técnicas de transformación. Si es que es necesario, lo vamos a utilizar, y si no es así, pues, no lo vamos a utilizar. Bueno, entonces, esta muestra aleatoria, es importante manejar siempre bien esta definición y aprenderse las dos propiedades, porque, como les mencioné anteriormente, es la base por el todo del curso de estadística inferencial. Pasaremos a resolver el ejercicio propuesto por un seguidor de la escala. Y, pues, básicamente es un teorema que se encuentra en cálculo de probabilidades. Nos dicen que la variable X es una variable aleatoria con función de probabilidad. Si ven la forma, es una distribución de Bernoulli, por eso le coloco el parámetro P. La distribución de Bernoulli solo tiene un parámetro que es P. Los valores que tome es X, 0 y 1, y P va a estar entre 0 y 1. Esta P va a ser una probabilidad de éxito, por eso está entre 0 y 1. Y si hay una muestra aleatoria de tamaño N, entonces tenemos una muestra aleatoria de tamaño N. Entonces, como Dónde dice que es una muestra aleatoria de tamaño N, podemos utilizar las dos propiedades de la definición de muestra aleatoria. Nos piden que hayase la distribución de Y, donde Y es la sumatoria de estas N variables de la muestra aleatoria. Por definición, esto ya se sabe, como les menciono, es un teorema del cálculo de probabilidades, donde nos dice que la suma de N variables con distribución binomial, Bernoulli, va a ser una binomial con parámetros N y P. Y eso es lo que vamos a ver. Según el ejercicio que está en el video anterior, que lo dejó el seguidor, pues nos menciona que tendríamos que utilizar la función generatriz de momentos como sugerencia. Entonces, vamos a utilizar esta técnica de acá. En realidad, la función generatriz de momentos es una técnica y se basa en el teorema de ionicidad, que dice que si dos variables aleatorias, supónganse X y Y, tienen la misma función generatriz de momentos, entonces, ambas variables tienen la misma distribución. Entonces, empezamos con la definición de función generatriz de momentos. En otros, en algunos libros está M, M, G, F, G, M, que son las siglas más o menos, de X. Y esto es igual a la función generatriz de momentos de X en T. ¿Cómo se define esta función generatriz de momentos? Pues, como el valor esperado de E elevado a la T por X. Entonces, esta es la definición para cualquier función generatriz de momentos. Y esta se puede aplicar tanto en variables de tipo discreto como en variables continuas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a determinar a nivel poblacional, es decir, a nivel de esta distribución que nos han dado, que ya sabemos que es Bernoulli, cuál es su función generatriz de momentos, y después vamos a trabajar con Y. Entonces, ya sabemos cómo se distribuye la variable poblacional, que es una distribución de Bernoulli. Calculamos la función generatriz de momentos para dicha distribución. Por la definición, sería valor esperado de E a T por X. Entonces, ¿cómo calculo el valor esperado, por decir, para una variable cualquiera? Pues, lo que está dentro del valor esperado, multiplica a la función de probabilidad. En este caso, como es discreta, sumatoria desde cero hasta uno. Entonces, aquí, pues, tenemos que, básicamente, saber cómo agrupar términos, y darle forma para aplicar ciertas propiedades que nos solucionen, que nos hagan más simple el trabajo. Entonces, acá, grupo estos dos términos de aquí. Quedaría P por E a la T, todo elevado a la X. Termino común X, como exponente. Y acá sería igual a 1 menos P a la 1 menos X. Entonces, para que esta sea función de probabilidad, la suma de este término más este término debe ser 1. Y es lo que estamos aplicando acá. 1 menos P más este de acá, debe ser igual a 1. Entonces, es por la propiedad de función de densidad. Entonces, nos quedaría la función generatriz de momentos, 1 menos P, que sería en sí Q, más P por E a la T. Entonces, la primera forma que voy a hacer, por la sugerida, por la que nos han dado como sugerencia, que es la función generatriz de momentos. Vamos a encontrar ahora la función generatriz de momentos de Y igual a la sumatoria de las n variables de una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, definimos la función generatriz de momentos de esta variable Y. Colocamos la definición matemática en función del valor esperado. La colocamos y sabemos que este Y es igual a la sumatoria de las X sub Y. Por eso he colocado X1 más X2 hasta más Xn. Hay un teorema que nos dice si las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, acá yo he hecho la, por decir así, la propiedad al revés. Como tengo base y exponentes donde hay sumas, lo he escrito al revés. He puesto las bases, la misma base con los respectivos exponentes. Pero el T hay que tener en cuenta que entra a multiplicar a cada una de estas variables. Ahora bien, como nos dicen que estas n variables, X1, X2 hasta Xn, son parte, son de una muestra aleatoria de tamaño n, entonces, por la primera propiedad, son independientes. Significa que este valor esperado, expresado de esta forma, se puede expresar como el producto de valor esperado de cada una de las variables. Adicionalmente, pues la primera propiedad, son idénticamente distribuidas. Entonces, significa que toda esta expresión del tercer término que podemos ver aquí, la puede escribir como el valor esperado de T, de X, Y, si se refiere a cualquiera de ellas, elevado a la n. ¿Por qué elevamos a la n? Porque son n variables aleatorias. Entonces, por la segunda propiedad, sabemos que las variables que forman parte de la muestra aleatoria van a tener la misma distribución que la poblacional. La poblacional, en este caso, ya habíamos hablado que tiene distribución de Bernoulli, ¿ok? Entonces, si la poblacional tiene esta función geatriz de momentos, que hemos hallado anteriormente, entonces, X, Y, también va a tener la misma distribución, la misma función geatriz de momentos, y simplemente lo que hay que hacer es elevarlo a la n. Si nos damos cuenta, esta función geatriz de momentos que hemos hallado ahora, se parece mucho, o prácticamente es, la función geatriz de momentos de una distribución binomial con parámetros N y P. Entonces, esta primera resolución es de acuerdo a lo solicitado por el seguidor de mi canal. Y la segunda forma, que es más simple, pues, es utilizando valor esperado y la varianza. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que nosotros tenemos que conocer cuál es el valor esperado y varianza de la distribución con la cual estamos trabajando y a la cual vamos a llegar. En este caso, si me dejo explicar, la distribución de Bernoulli tiene valor esperado P y varianza P por Q. ¿Ok? Entonces, en la binomial se sabe que el valor esperado es N por P y la varianza N P por Q. Entonces, lo que estoy haciendo es definir la variable Y como la suma y le aplico valor esperado en ambos lados. Como las variables son independientes, me queda suma de valores esperados. ¿Pero cuánto vale el valor esperado de X1? Como X1 es parte de la muestra aleatoria proveniente de una distribución de Bernoulli y sabemos que la distribución de Bernoulli sumida vale P, entonces, el valor esperado de X1 va a ser P, el valor esperado de X2, P, el valor esperado de Xn, P. ¿Cuántas veces se repite esto? N veces. Por ende, me quedaría N por P. Lo mismo sucede con la varianza. Aplico varianza a Y y a la suma de las N variables aleatorias, ¿no? Entonces, como son independientes, me queda suma de varianzas. Ahora, la varianza de X1 pues es igual a la varianza de la distribución de Bernoulli. ¿Cuánto vale la varianza de la distribución de Bernoulli? P por Q. La varianza de X2 P por Q. Y así continuamente sale la varianza de Xn que también vale P por Q. Entonces, ¿cuántas veces se repite esto? N veces. Entonces, la varianza de Y me sale NP por Q. Aunque acá al final ya no sale. Entonces, si se dan cuenta, tiene la misma varianza que una distribución binomial que tenemos acá. Entonces, a veces esta función es más simple para hallar qué distribución tiene determinada transformación o a veces simplemente utilizar valor esperado de varianza es más simple. Entonces, hasta aquí le daría solución al ejercicio de mi seguidor de mi canal, obviamente. Y ahora sí procederemos a la clase. Entonces, en esta clase ya vamos a definir lo que viene a ser de forma teórica la distribución de la media muestral. Para definir la media muestral necesitamos tener una muestra aleatoria de tamaño n, de n variables aleatorias, de una población infinita con media mu y varianza sigma cuadrado menor que infinito. Esto significa finita, que la varianza es finita. ¿Ok? Menor que infinito que la varianza es finita. El hecho de que la población sea infinita, esto significa que cuando nosotros aplicamos estas simulaciones nos permite hacer muestras mayores al tamaño de la población. Por eso se dice que la población es infinita. Y cuando es finita pues no ocurre ello. ¿Ok? Y además que la población sea finita pues por ahí sucede que necesitamos agregar un término para trabajar de forma correcta. Ya lo veremos más a continuación. Entonces, dada esta definición que tenemos aquí sabemos el valor esperado de la media muestral es mu y la varianza de la media muestral es sigma cuadrado. Lo que he hecho aquí en la parte inferior es una demostración. He definido la media muestral y ya sabemos que esto como se define como la suma de todas las variables entre el número de ellas. Aplicamos el valor esperado y varianza en ambos lados y utilizamos la definición. Por ejemplo, acá nos dice que la poblacional tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Significa que todas estas n variables también van a tener la misma media y la misma varianza por definición de muestra aleatoria. Por eso es de suma importancia este término de acá muestra aleatoria. Entonces, reemplazo el valor esperado de que subí por mu sobre mu y como acá hay un n me quedaría mu. Y lo mismo para la parte de la varianza. Esta parte más de demostraciones pues no voy a entrar mucho a detalle porque el curso se está dictando para bueno se está dictando como tal para varios cursos como tal para estudiantes de diferentes especialidades. Pero sí colocar demostraciones porque a mí si me toca dictar pues esto en la escuela estadística. Ok. Entonces, por consiguiente tendríamos que la media muestral se distribuye como una normal con media muy varianza sigma cuadrado entre n. Ok. acá hay un pequeño ejemplo que está en el libro de Manuel Cordoba Zamora nos dice que hay una fábrica textil una fábrica textil tiene 5 operarios los seños de servicio en la fábrica de estos operarios son 3, 4, 7, 9 y 12. La primera parte nos piden que calculemos la media y la varianza de la población porque acá no las conocemos después determinar las distribuciones de la media de las muestras de tamaño 2 el B y el C son parecidos solo que el B es con reposición y el C es sin reposición pues cuando es sin reposición varía un poco el trabajo pero ya lo vamos a ver lo que he hecho aquí es calcular lo normal que uno haría en la clase es calcular matemáticamente cuánto vale la media y la varianza y después ya lo se hace con R obviamente la intención del canal pues es trabajar con R y estar evitando tantos tantos procesos como tal entonces para calcular la media utilizamos la definición del valor esperado para variables discretas por eso hay una sumatoria y para ir a la varianza pues también necesitamos el valor esperado de X al cuadrado para una variable discreta entonces calculamos estos valores simplemente multiplicar 3, 4, 7, 9, 12 por un quinto como no nos dan las probabilidades todos deben de tener la misma probabilidad un quinto entonces nos sale que la media sale 7 incluso si no le ponen las probabilidades y lo suman y lo dividen entre 5 también le va a dar 7 la media para la varianza como han visto anteriormente necesitamos acá necesitamos calcular el valor esperado de X al cuadrado pues no hay ningún problema si acá hay X al cuadrado acá multiplicamos por X al cuadrado la función de probabilidad en algunos términos cuando la la variable aleatoria es discreta se llama función de cuantía pero más allá de eso la idea es entender cómo funciona esto simplemente sumatorio para todo el recorrido X al cuadrado por la función de probabilidad entonces simplemente respetamos la fórmula reemplazamos valores al cuadrado por la probabilidad y el valor esperado de X al cuadrado nos sale 59.8 entonces reemplazamos en la fórmula de la varianza necesitamos el valor esperado de X al cuadrado menos la media al cuadrado que sale 10.8 entonces todo este proceso que hemos hecho aquí es para conocer cuánto valen los parámetros poblacionales mu vale 7 y sigma al cuadrado vale 10.8 tengan presente que en inferencia de forma general mu y sigma al cuadrado es la media y la varianza de cualquier población no estamos hablando de la distribución normal en probabilidades es otra cosa en inferencia pues se podría decir que esto es estándar ok entonces pues en R es más simple y coloco la población de esa con la media 7 y luego calculamos la varianza pero si calculo la varianza tal cual con la fórmula que hay en R esta varianza tiene el denominador N-1 y si se dan cuenta pues no sale igual que lo que hemos calculado pues como son pequeños datos son solamente 5 datos pues como ya sabemos que esta varianza está dividida entre N-1 multiplicamos por 4 que sería N-1 y dividimos entre N que vale 5 y haciendo esto pues si nos sale 10,8 que no había espacio acá bueno pero si sale 10,8 ok a ver ahora en la parte B nos piden trabajar con muestras de tamaño 2 y con reposición en la parte izquierda tenemos las muestras de tamaño 2 y en la parte derecha tenemos las medias de dichas muestras con reposición y sin reposición es fácil darse cuenta con reposición pues los valores que tenemos se repiten al menos dos veces pues en este caso no se ve bien porque tenemos muestras de tamaño 2 pero si aparece 3,3 4,4 7,7 9 y 12,2 entonces con reposición estos pares que se repiten los valores van a aparecer en cambio cuando trabajamos sin reposición dichos pares ya no aparecen entonces retrocedemos igual entonces calcule las medias son 25 medias y igual lo que uno haría en clase es aplicar fórmulas matemáticas y calcular los valores si para por decir si a nivel poblacional se utiliza esta fórmula pues para la media muestra la utilizo acá x barra x barra x barra y ya estaría la fórmula y eso es lo que he hecho acá entonces el valor esperado de la media muestra es igual a x barra por el f de x barra las probabilidades de la media muestra y lo mismo para la varianza entonces multiplicado 3 ¿cuántas veces se repite el 3 acá? una sola vez ¿cuántas medias hay acá? 25 3,5 ¿cuántos valores hay? 3,5 hay dos valores ¿cuántas veces se repiten? perdón sobre el total de casos que serían 25 el 12 esta media se repite una sola vez y el total de casos son 25 y la media sale 7 entonces para la para ir a la varianza necesitamos otra vez el valor esperado de x al cuadrado y esto ya lo hemos visto es casi lo mismo que la media solamente que los promedios elevan al cuadrado ok y esa suma de cuadrados por las probabilidades sale 1360 sobre 25 entonces para ir a la varianza utilizamos la fórmula otra vez el valor esperado de la media al cuadrado menos el valor esperado de la media y todo al cuadrado y esto sale 5.4 pues como ven esto que estoy colocando aquí toda esa parte de acá pertenece a la parte operacional que normalmente es la que uno desarrolla en clase pero ya les he comentado que netamente el canal es para utilizar el error entonces vamos al caso aquí ya han usado una función for simplemente he utilizado la función sapli o también se puede usar replicate entonces en lugar de tener 8 líneas de código tengo solamente 2 líneas de código y después simplemente pido media y varianza entonces si se dan cuenta la media vale 6.97 solamente tengo 10.000 repeticiones si acá le aumento a 6 sería un millón de repeticiones y ahí saldría más exacto pero la idea es que se entienda ¿no? en sapli siempre se utiliza de 1 o 2 puntos hasta 10.000 y se está repitiendo esta función de acá que la media de una muestra de tamaño 2 de la población con reemplazo se está repitiendo 10.000 veces de esas 10.000 veces hemos calculado su media y su varianza la varianza sale 5.49 que aproximando es 5.4 y la media 6.97 que aproximando es 7 entonces concuerda si queremos mejorar estos resultados que tenemos acá de 6.97 y 5.39 en lugar del 4 le colocamos 6 eso y sería 1 a ver perdón antes de eso el 1 y 4 significa que el 1 después del 1 van a ir 4 ceros que sería 10.000 si le pongo 6 sería el 1 con 6 ceros que sería un millón de repeticiones entonces a medida que estas repeticiones incrementen pues los valores que vamos a tener van a ser más próximos a los verdaderos pasamos a la parte C que son las muestras de tamaño 2 sin reposición como ven en esa parte ya no aparecen valores repetidos en la muestra y ese es el detalle que trabajamos sin reposición ya no aparecen valores repetidos de la población entonces si requitamos los 5 valores repetidos vamos a tener simplemente 20 muestras de tamaño 2 y 20 medias y acá hacemos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente ok por ejemplo para la media ya sabemos cuál es la fórmula la media muestral por la probabilidad de esa media muestral por ejemplo acá tenemos 3,5 3,5 ¿cuántas veces se repiten? 2 ¿cuántas veces? el total de medias son 20 más el 5 ¿cuántas veces se repite? 1 2 entre el total de las medias muestrales y así hasta el final por ejemplo acá tenemos 10.5 ¿cuántas veces se repiten? 2 y el total de las medias muestrales 20 hacemos la operación y esto nos sale 7 de la misma manera calculamos el valor esperado de la media muestral al cuadrado nos sale 1061 entre 20 y pasamos a calcular la varianza de estas medias muestrales de tamaño 2 sin reposición que nos sale 4,05 como ven no son iguales a lo calculado anteriormente que sale 5.4 sale con reposición y sin reposición sale 4.05 cuando es sin reposición el muestreo o básicamente las poblaciones son finitas lo que se tiene que agregar a la varianza que ya conocemos de la muestra que es la varianza poblacional entre n es agregar este factor que ven acá que se llama factor de corrección de población finita que es el tamaño poblacional menos el tamaño de la muestra entre el tamaño poblacional menos 1 ok si se dan cuenta a medida que n va a incrementar este factor va a ser igual a 1 entonces si reemplazamos por los valores que hemos calculado anteriormente la poblacional tenía varianza 10.8 y lo dividimos entre dos muestras agregamos el factor de corrección de población finita tamaño poblacional son 5 menos 2 que de la muestra 5 menos 4 y nos sale 4.05 lo mismo hay que hacer para la parte de ah no para la parte ya aquí en la parte de R pues no hay mucho trabajo lo único que se cambia es sacar este lado de aquí colocamos la población en este caso vengan la diferencia utilizado la función replicate y en el caso anterior he utilizado la función sampling para la función sampling necesito 1 y 2 puntos hasta donde y además el argumento función y dentro de llaves lo que necesito que se repita en cambio para replicate solamente colocamos cuántas veces quiero que se repita acá sería 100.000 veces la media de las muestras de esta población de tamaño 2 pero acá está el detalle sin reemplazamiento este f es igual a replace igual f eso ya lo he explicado en los videos después vamos a ver igual en cuando entremos a la parte de R después de terminar la parte teórica pues se calcula la media y la varianza y como ven pues la media sale 6,99 que es 7 y la varianza me sale 4,07 entonces si lo corro otra vez esto me va a salir un valor muy próximo a este pues la idea es agregarle más 0 colocar 6 o 7 aquí y esa aproximación va a ser cada vez mejor al valor de 4, 0,05 ok algunas notas importantes para la distribución de la media muestral básicamente hay un criterio de que 100 es mayor o igual que 30 o menor que 30 para decir si las muestras son grandes o son pequeñas entonces más allá de eso pues vamos a estandarizar algunas notas y las cuales obviamente las vamos a tener en cuenta para el desarrollo del curso nos dice la aproximación de la media muestra la una distribución normal que sabemos con media muy varianza sigma cuadrada entre n es buena si n es mayor o igual que 30 para valores mayores iguales que 30 así conozca la varianza no si así conozca la varianza poblacional x barra siempre se va a aproximar a la distribución normal ok todavía no vemos la telestudio por eso no vemos esa parte aquí una nota más si la muestra aleatoria es escogida de una población normal entonces por más que el tamaño de la muestra sea pequeño si esto nos dice esto por más que sea pequeño siempre la media muestral va a ser exactamente normal ok siempre si la población es normal la media muestral siempre se va a distribuir como una normal con estas con media mu y variante sigma cuadrado entre n en cambio cuando cuando la variable poblacional no es normal nos dice que la aproximación es adecuada a una distribución normal siempre y cuando el tamaño de la muestra sea grande y eso lo hemos visto hace un momento si lo muestra y si reaplaza en una población finita de tamaño n entonces la varianza de la media muestral va a ser igual a esta expresión que hemos visto sigma cuadrado entre n por el factor de corrección finita de población finita que es lo que tenemos acá la deviación estándar es de una estadística estadística es lo mismo que estimador es conocida como error típico o error estándar porque hay algunos libros he hecho clara esta nota porque hay algunos libros que les habla de forma directa de esto ok y hay que tener mucho cuidado mucho cuidado al momento de formular este de formular digamos un ejercicio y para poder darle solución entonces lo que he hecho es tomar otro ejemplo del libro de Manuel Cordoba Zamora este está resuelto con las fórmulas que tienen arriba lo único lo único que he hecho es aplicar r y ya está miren risa el número de automóvil por familia es una variable aleatoria x cuya distribución de probabilidad es como sigue por la definición de la variable que dice el número de automóviles por familia hasta acá da a pensar que es una distribución de Poisson que son probabilidades y ya deben de manejar eso ok entonces tenemos que valores toma la variable x de 0 hasta 4 y las respectivas probabilidades entonces nos piden ahí a la media y la varianza de la población del número de automóvil y luego dice si se escogen una muestra de 49 familias ¿cuál es la probabilidad de que la media la media muestral de autos por familia esté entre 1 y 2? bueno la parte de abajo entonces como ven el 0 se repite 4 veces el numerador me dice cuántas veces el valor de x se está repitiendo entonces tenemos 0 4 veces acá el 1 cuántas veces tiene el numerador 4 el 2 se repite 2 veces el 3 1 y el 4 una vez ah aquí me he equivocado aquí es 12 ok entonces esta es una forma y otra forma es de colocar probabilidades al costado de la muestra pero prefiero colocarlo de esta manera calculamos la media sale a 1.25 y la varianza ya saben que hay que calcular la varianza para muestras pequeñas por eso se multiplica por n menos 1 entre n esta es la varianza que nos que nos resulta y ahora utilizamos la la siguiente pregunta nos dicen se escoge una muestra aleatoria de 49 de 49 de 49 familias cuál es la probabilidad de que la media muestral de autos por familia esté entre 1 y 2 pues utilizamos la misma población aquí he utilizado SAPRI en lugar de un FOR hecho como son 4 4 0 y hay mil repeticiones de que de la media de muestras de tamaño 49 de esta población con reemplazo pues después de hacer ello hemos calculado cuánto vale su media que vale 1.25 que si vale la media de la población que hemos calculado anteriormente y la varianza de la muestra que vale 0.03 0.2 84 87 que sería cuestión de dividir 1.62 52 32 entre 49 ok y esa sería la respuesta y como ven con R pues es más fácil darle solución alguna línea de código y ya está en cambio de la forma clásica cuando uno está obviamente en las clases pues hay que hacer todo este proceso para que el alumno entienda cómo calcular la media el promedio de la media de la media muestral la varianza de la media muestral o incide cualquier otra variable ok y eso ya son temas que se han visto en cálculo de probabilidades entonces ya deben recordar y debe ser fácil para ustedes trabajar con ello el siguiente tema que se debe ver es el teorema central del limiter en mi canal ya he hecho algunas simulaciones al respecto pero bueno vamos a ver la parte teórica tal cual la desigualdad de Chavichep la hemos visto en cálculo probabilidades nos dice sea x una variable aleatoria con media igual a mu y varianza sigma cuadrado entonces para todo epsilon aunque no me ha salido bien aquí el código bueno para todo epsilon mayor que 0 la probabilidad de que la diferencia de la variable menos su media sea mayor que va a ser a lo más la varianza entre e al cuadrado ok gráficamente se refiere a esas probabilidades de los costados como es mayor es este costadito de acá esta cola de la izquierda y esta cola de la derecha nos dice que la probabilidad de estas dos colas en la gráfica va a ser va a ser un valor a lo más sigma cuadrado entre el cuadrado algunas otras formas de cómo expresar la desigualdad de Chebyshev pues acá simplemente la he colocado de forma general donde utilizo el valor esperado de x y la varianza de x si fuera media muestra pues acá sería x barra valor esperado de x barra y la varianza de x barra ok eso ya tiene que ir entendiendo cómo funciona si funciona la propiedad para la poblacional si me piden media pues le pongo media acá x barra x barra x barra y ya está no hay problema alguno ok acá hay otra otra expresión básicamente esta es esta es la que se utiliza para la distribución normal pero con el complemento de esa probabilidad ok eso ya es parte de tu curso y acá no lo vamos a ver pero bueno la desigualdad también se utiliza en probabilidades como ejemplo si hay que es una probabilidad aleatoria con distribución normal estándar entonces significa que tiene media y varianza 1 hallar el valor de la probabilidad de que x esté entre menos 2 y 2 entonces he hecho la gráfica y calculamos con la con el r pues p nor menos p p nor de menos 2 nos sale 0,9544 ¿cómo sería calcularlo con calcularlo con la desigualdad con la desigualdad de Chebyshev pues tendríamos esto el complemento sería menor o igual que k sigma mayor que 1 menos 1 menos 1 entre k cuadrado entonces en este caso el k ¿cuánto vale? sigma ¿cuánto valía? 1 ese vale 1 y mu vale 0 entonces el k vale 2 entonces ¿cuánto sería la probabilidad con la desigualdad de Chebyshev? sería 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado sería 1 menos 1 cuarto sería 3 cuartos entonces entonces con la desigualdad de Chebyshev para el ejercicio que tenemos acá la probabilidad que calcularíamos sería de 0.75 que sería 3 cuartos en cambio lo real es 0.9594 ¿ok? cuando es menor es una cota superior y cuando es mayor es una cota inferior eso tienen tienen que manejar también entonces nada a veces es un valor muy pequeño a veces es un valor más alto cuando está al contrario ok para definir también como parte para definir lo que es el teorema central del límite he creído conveniente trabajar también con la ley de los grandes números porque dentro de la ley de los grandes números básicamente son convergencias de la media muestral cuando converge a mu está la ley débil de los grandes números y la ley fuerte de los grandes números dicha tanto la ley de los grandes números como la ley fuerte perdón de los grandes números como la ley débil de los grandes números está asociada a la convergencia en variables aleatorias la ley débil es convergencia en probabilidad y la ley fuerte es convergencia casi segura que de ahí vamos a ver la definición bueno acá dice sea acá hay una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas esto normalmente en los libros lo encuentran como i y d que son las siglas de todas estas palabras independientes e idénticamente distribuidas con media mu esto significa finita y hemos explicado hace rato entonces tendríamos que la media muestral converge a mu a medida que n incrementa que n va incrementando bueno en realidad se dice n tiende al infinito que va incrementando en donde la convergencia se cumple en el sentido casi seguro ley fuerte y también en probabilidad ley débil sean las variables x1 x2 variables aleatorias de una distribución de Bernoulli con probabilidad 0,5 entonces lo que he hecho acá es simular y bueno como tal me he pedido que salga el código porque si no la gráfica no salía se pasaba tenía que colocar acá para que salga otra otro frame otra presentación o otra viñeta por así decirlo entonces como no quería que suceda eso simplemente le pedí al R que no salga el código pero si la la gráfica de la simulación ok básicamente se refiere a esto entonces el promedio de de una distribución de Bernoulli se han generado mil muestras y esa línea roja que ven acá es el el verdadero valor del parámetro que seríamos y la línea de color a este negrito pues son las simulaciones que uno ha hecho de la de la media en la media muestral tiende a acercarse a la media poblacional a medida que el n incremente que el tamaño de la muestra vaya incrementando ok veamos las definiciones de convergencia en probabilidad y casi segura y vamos a definirlo de tal de esta de la siguiente manera sea en x1 x2 variables aleatorias y sea x una variable aleatoria x se entiende como variable poblacional ok ley débil de king ching convergencia en probabilidad nos dice que x converge a x en probabilidad si para todo éxilo mayor que 0 la probabilidad en valor absoluto de x n menos x sea mayor que éxilo va a tender a 0 cuando n incremente ok esa es la definición en algunos libros lo encuentran como límite de que n tiende al más infinito se ahorran este espacio de acá este espacio de acá ya no está y acá le colocan límite cuando n tiende al más infinito de lo mismo que tenemos acá que tiende a 0 ok otras formas como uno lo puede expresar este la convergencia en probabilidad es que x sub n converge en probabilidad a x la ley fuerte de Kolkomorov ley fuerte de los grandes números es convergencia casi segura nos dice que x sub n converge a x casi segura si la probabilidad de que x sub n converge a x cuando n tiende al infinito es decir básicamente cuando hablamos de convergencia casi segura se refiere a un evento particular es en forma discreta ok es en forma discreta es decir el evento a que está definido por el conjunto de todos los omegas que son resultados del experimento que se realice el x sub n de omega tiende a x de omega y tiene probabilidad 1 es decir este es un evento en teoría de la probabilidad se llama conjunto medible y en realidad bueno se llama conjunto medible no vamos a hablar más de eso porque es un gran problema entonces vamos a hacer acá aquí es un ejemplo de la ley fuerte de los grandes números lanzamiento de una moneda pues se define la variable aleatoria x sub n como la suma s sub n entre n donde s sub n es la suma de n variables aleatorias formando una sucesión de números del resultado de los lanzamientos entonces el x sub n definiéndole ya como un evento va a ser igual a 1 entre n por el número de resultados posibles ok entonces en el caso de que lanzamiento de una moneda bueno en particular puede ser cualquiera de los dos lados de la moneda bien que salga cara o que salga sello entonces luego x sub n converge a 1 medio la probabilidad de interés sería acá si nos interesa que salga cara pues 1 medio y si es sello también 1 medio en la ley débil de los grandes números tendríamos definimos s sub n como básicamente es la media muestral entonces calculamos sus valores esperados y su varianza valor esperado en mu y su varianza es sigma cuadrada entre n ¿por qué? porque esta es una media muestral y ya sabemos perdón ya sabemos por lo que hemos estado viendo anteriormente que sigma cuadrada entre n es la varianza de la media muestral pues usando la desigualdad de Chebyshev reemplazamos la desigualdad de Chebyshev ahora el x que tenemos acá pues es la media muestral sumi en mu cuánto es la varianza de la media muestral sigma cuadrada entre n y este e quedaría e al cuadrado acá si está el épsilon épsilon para que sea ley débil de los grandes números toda esta expresión tiene que converger a 0 y como me doy cuenta si es que converge a 0 pues le damos valores grandes a n supongan más allá del valor que tenga sigma cuadrada entre epsilon cuadrada supongan que sea 1 1 entre n digamos que n vale 10 1 entre n vale 0,1 si n vale 100 1 entre n sería 0,01 si n vale 1000 1 entre n sería 0,001 entonces se ve que el factor 1 entre n se aproxima a 0 a medida que n va incrementando entonces toda esta expresión que tenemos acá converge a 0 pues la media muestral cumple con la ley de los grandes números ok entonces teniendo en cuenta la definición de la de la convergencia en probabilidad y casi segura están asociadas a la ley débil y fuerte de los grandes números ahora si pasamos a definir el teorema central del límite el teorema central del límite pues básicamente está asociado a la convergencia en distribución no se si han revisado en estadísticas pero hay unas pruebas que se llaman pruebas de bondad de ajuste y en esa prueba de bondad de ajuste justo aparece la prueba de Kolkowarov y Smirnov una y la prueba de Chi cuadrado en la prueba de Kolkowarov y Smirnov básicamente se ve esto de acá lo que es la convergencia de distribución donde este Fn y este F son las frecuencias relativas acumuladas ok pero para el que esté interesado lo puede buscar como pruebas de bondad de ajuste en la prueba de Kolkowarov y Smirnov y ahí aparece más o menos el concepto de esta convergencia de distribución igual tenemos X1 y X2 variables aleatorias y sean F mayúscula y F sub n las distribuciones las funciones de distribución o funciones acumulativas de X y de Xn respectivamente ya sabemos que Xn es el promedio la me voy a mostrar decimos que Xn converge a X en distribución y escribimos lo siguiente lo mismo que en el caso anterior que en distribución va una D y en el caso de probabilidad va una P encima en algunos libros colocan este acá en la parte de abajo n converge a n converge a más infinito tiene el más infinito pero bueno lo coloque de esta manera si escribimos que Xn converge en distribución a Xc las funciones de distribución de Xn que la media que la media muestral converge a la función de distribución de la poblacional entonces aquí tendríamos el caso para lo que estamos trabajando para la media muestral y tendríamos si tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una población infinita con media mu y varianza sigma cuadrado bueno entiendan que esta es la parte matemática del curso y hay que explicarlo también con media mu y varianza sigma cuadrado entonces Z igual a X barra menos 9 entre sigma de raíz cuadrada de n converge en probabilidad a una distribución normal 0 1 este es el teorema central del límite está asociada a la convergencia en distribución hay propiedades entre lo que es la convergencia en distribución casi segura en media en probabilidad y tantos otros tipos de convergencia hay propiedades entre ellas pero no vamos a entrar al detalle al detalle con ello entonces esta es la parte teórica quizás es un poco pesadita por el lenguaje matemático y lo que vienen a ser las convergencias en probabilidad y casi segura pero es parte del curso como tal para poder entender en que se basa el teorema central del límite ok entonces ahora procedemos a hacer algunas algunas simulaciones para ir trabajando en R conjuntamente con la parte teórica este es mi archivo por acá he tenido otras simulaciones que está trabajando vamos a trabajar acá la primera sería va a ser para la ley débil de los grandes números vamos a trabajar con dados ejemplos básicos y después esto se puede ir implementando por otras cosas acá voy a crear una función esta función va a depender de n que va a ser el número de muestras que vamos a seleccionar de acá le ponemos min que son medias de las muestras la función sample de dados coma de tamaño n y ya hemos visto que acá se pone replace no sé cómo se pronuncia en inglés true cuando colocamos esto significa que el reemplazamiento que es que la muestra se realizan con reemplazamiento en cambio cuando le colocamos false es sin reemplazamiento ambos comandos se pueden simplificar con una T mayúscula que significa que el reemplazamiento es verdadero que haya reemplazamiento y una F para que no haya reemplazamiento en este caso le colocamos una T mayúscula nada más y disminuimos menos código para para bailar acá en R ok generamos la función como tal y ahora sí plot utilizamos la función sapling ya hemos visto para qué sirve la función sapling de 1 a 1000 siempre en la función sapling se coloca esto y ahora aquí en la función sapling lo que necesitamos es es decir esta cantidad de veces desde 1 hasta 1000 qué función se va a repetir dado ok dado le vas a colocar un tipo de letra un type perdón tipo que sea lineal y le pueden colocar un color digamos un color blue ahí está bueno ahí tienen ello estas son las simulaciones como tal y vamos a agregar una línea horizontal en 3,5 que es la media es la media de los valores del 1 al 6 es el promedio vamos a colocar un ancho de 2 LTY igual a 2 LTY es para que se haga la línea punteada básicamente vamos a colocar un color recto ven sale punteada la línea no sale continua esta es la verdadera media y estas son las simulaciones que uno va haciendo hasta llegar acá obviamente ¿no? hasta llegar allá esta parte de acá lo puede hacer con una lo puede hacer con Ford lo puede hacer con Sapling lo puede hacer con Replique con Matrix como quieran sacamos esta parte de la función para que vean todas las medias son mil medias que se han calculado y todas estas medias son las que se están graficando acá y ahora para que vean la media real es 3,5 que es esta línea punteada que hemos colocado acá ¿ok? una simulación un tanto corta para ver la ley débil de los grandes números ahora vamos a entrar a lo que son el teorema central de teorema central del límite en particular aquí vamos trabajando dados suma de dos dados de los resultados de dos dados ¿se entiende? vamos a ampliar aquí y empezamos acá a trabajar vamos a dar un n igual a mil esto también lo colocamos así y en los mismos ven en los mismos n igual a mil aunque ya lo tenemos arriba pero igual lo voy a dejar con el mismo nombre dado el uno al seis ya lo tenemos acá arriba así que ah se va a echar acá la función de arriba vamos a colocar este un vector donde guardamos los resultados primero va a ser cero y se va a repetir n veces este b va a ser un vector de puros ceros donde va a haber mil ceros ven mil ceros la idea después es utilizar el foro para que rellenar todos estos ceros por medias que queremos graficar pues cuando trabajamos con foro es más amplio el código se ven con sappy pues una línea y están todas las medias o sea no hay mucho más que hacer ok entonces acá ya creamos el foro de uno hasta el n arriba tenemos n no está bien y ahora lo que hacemos acá es rellenar vamos a rellenar esos ceros promedios ah no en este caso nos han pedido suma suma de los lanzamientos del dado dado un reenblas ok ya tenemos visualizamos que ha pasado acá estamos equivocando perdón suma sample no ha faltado la definición sample ahí están ceros ahí están las sumas diferentes sumas entonces lo que vamos a hacer ahora es una animación para que vaya graficando cada una de las sumas y después las barras vayan creciendo de acuerdo a la cantidad de de valores que se repiten ¿no? se repite la suma 3, 4, 5, 6, 7 pues eso lo hacemos con for vamos a utilizar la función for otra vez time aquí bueno vamos a trabajar con 100 para respetar el voy a hacerlo más corto porque si no al final no va a salir mucho más amplio aquí utilizamos bar plot porque queremos que nos salgan barras acá una función table vamos a hacer una table de B pero para que haya animación le vamos a dar de 1 hasta acá esto hace la animación esto hace que cada media de B desde 3 por ejemplo acá primero va a pasar de 3 9 10 6 11 va a ir apareciendo una por una xlin vamos a dar un límite como son lanzamientos de 2 dados la suma va a ser entre 2 y 2 pues vamos a colocar de 0 a 12 y el eje y para y para y le vas a colocar desde la 30 ojalá que no pase es un valor aproximado o sea para colocar que sea un color red le podemos colocar un borde también así también genial un borde que sea blanco y le vamos a colocar un ancho igual a 2 vamos a quitar los ejes con axis f esta f es false significa que los ejes no están presentes no están grafica los los ejes y ya los ejes perdón y ya ahora lo que hace la simulación en sí es este comando sis.slip y el valor que está entre paréntesis es la velocidad si es 1 es lento si es 0.8 0.5 es mayor velocidad entonces ya genera eso y vean el primer valor de la muestra acá están 11 después aparece el 3 los que se van repitiendo van creciendo arriba arriba de la tabla entonces en realidad pues esto tiene va a tender a mejorar a medida que nosotros colocamos mayores simulaciones acá sería unas 100.000 simulaciones y saldrían pues mucho mejor esto ok entonces vamos a ver vamos a esperar a ver que termine con 100 si le pongo mil pues imagínense le pongo un millón esperaría un mes acá más o menos para que termine la simulación como tal entonces el valor que está al centro el 7 lo que se espera el que es 7 que la barra del número 7 sea la más grande y del resto pues sean más pequeñas y que se distribuyan simétricamente con respecto al 7 ok si la suma es mayor a 3 pues va a ser cada vez más normal esto de acá sino que lo que he hecho es agregarle la simulación para que se grafique una medida por una y vayan creciendo las barras que esperar un momento y se termine en realidad en la primera o en la segunda no necesariamente te va a salir que sea normal tendríamos que graficar otra vez pero con mayor cantidad pero la idea está ahí cuestión de bueno y como estoy grabando un video pues no me puedo tirar acá 10 horas para esperar que se acabe la simulación entonces que la idea está ahí lo único que hacen es copiar el código y le aumentan 4 ceros acá y empiezan a trabajar ah ok aquí eran aquí eran mil repeticiones acá tenía las 100 nada más para que estén iguales por eso generó errores acá sería 100 y acá 100 iguales ya porque si no le va a generar estos errores ya otro ejemplo pues vamos a colocar aquí unas líneas horizontales y ahí pasamos a hacer este acá tengo una simulación que he hecho pero una una aplicación con shiny y empezamos a trabajar bueno básicamente les explico vamos a trabajar con una distribución unif uniforme para generar números aleatorios y no uniforme es r unif voy a generar 10 mil sería 1 e a la 4 entre 0 y 1 ok podría tener por el momento otra población que la voy a colocar por acá que sea exponencial como se genera eso r exponencial también 10 mil repeticiones y le voy a pedir que tenga como parámetro 4 recuerden que la exponencial su media es igual a su parámetro y su variante es su parámetro cuadrado son cosas que tienen que saber y eso viene desde el curso de probabilidades en el lab voy a utilizar este replique y ahora para variar un poco para que vean que hay varias formas de trabajar lo mismo voy a replicar voy a hacer 10 mil repeticiones de quien de la media sample wow sample de la población que estoy definiendo vamos a pedir un tamaño 30 y con reemplazo entonces la ya lo tengo ahí guardado ahora vamos a hacer vamos a dividir la parte gráfica de aquí en dos partes como se hace eso con la parámetro par mfrow y el primer argumento es las filas quiero dos filas y una columna copiamos este argumento este código perdón lo colocamos al final y le colocamos uno uno para que eso muestre una gráfica nomás ahora que terminemos de hacer la simulación pues primero voy a hacer un histograma de la población voy a utilizar la función bx para colocar este voy a colocar unos 12 breaks son número de número de intervalos voy a colocar en color rojo como viste es el color que me agrada eh border igual igual blanco hay que colocarle xlab no le voy a colocar nada que es la etiqueta del eje x ylab igual no le voy a colocar nada y en main tampoco le voy a colocar un título para cuando colocar etiquetas tanto aquí en el eje x de la gráfica en el eje y y acá en el título pues se coloca entre comillas otra vez vemos este ahí está esta es la gráfica poblacional porque estoy trabajando con una uniforme básicamente es un rectángulo ¿no? ahora después de esto graficamos las muestras que están todas están agrupadas en a y vamos a colocar lo mismo que la parte de arriba entonces simplemente voy a copiar y ya estaría ¿ven? casi normal ahora terminamos pero bien voy a utilizar la función upline para colocar la media de las muestras media muestrales ah perdón aquí tiene que ser vertical igual a esto lty igual a 2 solo apunteado y le voy a colocar este en un color un color que color blanco ahí si sale ¿ven? ok entonces este código ya está de más lo que podemos hacer aquí es colocar n por ejemplo vamos a ponerle 100 por decir acá déjale con n tamaño de muestras donde más creo que nada más cogemos la simulación hacemos un breve zoom vamos a voy a ver si puedo ver ahí está un momento ahí está esa es la simulación que tenemos es un uniforme y las medias muestrales de tamaño 30 pues se distribuyen este de forma normal son simétricas con respecto a su medio ok podemos cambiar podemos cambiar de población pues sí ahora voy a colocar una exponencial una exponencial y hacemos el mismo código generamos el mismo código vamos a ver acá un momento pues no se ve bueno dejaremos la parte de la derecha nada más ahí está la distribución exponencial tiene es una distribución asimétrica eso ya lo han visto en esta distribución descriptiva cuando vieron el coeficiente de asimetría es una asimétrica positiva ven y le he puesto que el parámetro de esta exponencial tenga media 14 su media está por acá más lejos y a partir de esta de acá hemos calculado otra vez pues las medias hemos calculado este las medias de un exponencial de tamaño de tamaño de tamaño 100 y nos sale que la gráfica de esas medias muestrales pues tiene distribución normal y esto y esto está asociado a lo que es el teorema central del límite ven por más que cambie a otra distribución ya cogí una asimétrica salió normal cogí una distribución uniforme que es un rectángulo prácticamente bueno el uniforme continuo es un rectángulo también la muestra no sale normal y en eso se basa el teorema central del límite ok ahora les explico por acá tenía algo para la clase vamos a cerrar este es un un código para la simulación también de teorema central del límite lo que hay que hacer pues tenemos una población asimétrica si dan cuenta que es una chi cuadrado también le damos un enter y nos genera muestras de tamaño 10 que los que hemos pedido por acá muestras de tamaño 10 esto se va a repetir mil veces ok pero cada vez que presionemos enter se va a generar una muestra y en la parte inferior se va a graficar su media ven esta es la media de la muestra y acá también aparece doy enter se genera otra media otra gráfica otra otra media muestra se grafica abajo y los puntos se van guardando acá con todos estos puntos se van guardando y se van a hacer una gráfica después estoy presionando enter nada más la varianza la varianza poblacional tiene un sigma 7,2 y la varianza de las medias de tamaño 10 tiene un error típico de 2,3 pues como verificamos eso divido 7,2 entre SQRT cuando vale el N10 y vale 2,27 como está con dos decimales pues esta expresión de acá le ponemos round y le ponemos 2 si le pongo uno ahí está con uno sale 2,3 igual que lo que tenemos acá ahora el siguiente es trabajar con simulaciones he creado una en shiny he creado una aplicación se llama teorema central delimited a ver se necesitan dos archivos por separado UI y server es la mejor forma de trabajar porque cuando uno trabaja con el server pues coloca dólar y todo lo que tenemos como el input aquí en esta parte de acá pues en el server lo reconoce de forma automática ahora bien por ejemplo esta parte de aquí que ven aquí es código de HTML no sé si se han llevado algún curso de HTML pero por ejemplo para colocar un párrafo que es una P que ven aquí en HTML se coloca esto una línea horizontal y acá se coloca P y dentro de acá se coloca el texto que queramos este comando acá que ven aquí que estoy sombreando es el lenguaje HTML en R como se utiliza se utiliza la función tags colocándola ¿por qué no lo reconoce? ahí está dólar y todas estas de aquí son parte de HTML entonces yo utilicé pues un párrafo buscamos la P y acá y acá está y entre este comillas pues coloco el título y además puedo colocar otros argumentos como que estén alineados al centro el Shiny como tal la parte tiene dos partes principales tiene el Fluid Page y el Main Panel dentro de esta estructura esta parte que se llama Main Panel es donde uno va a graficar o va a mostrar la información que necesita y en lo que es el Fluid Page va a mostrar este los por ejemplo acá tengo un Select Input voy a seleccionar lanzamiento de dados o lanzamiento de maneras el B es el número de simulaciones y el Slider y el otro Slider Input es una barrita y hay un circulito que uno puede mover desplazar es para seleccionar el número de muestras ok esta parte se coloca eso y bueno aquí en el Main Panel como ya les dije va a salir la gráfica que se va a llamar va a llamar Plot esto es lo que tenemos que hacer acá en el Main en el Server siempre está con Input Output y a veces se agrega acá como Server por eso es para otro tipo de aplicaciones que uno desarrolla escribimos Output porque es la salida y jalamos el Input que es el Plot y el Plot es la gráfica que vamos a obtener entonces llamo a los dos Input el B y el N el número de veces que se va a repetir y este es el tamaño de la muestra y genero para lo que son la muestra de lanzamiento de dados y lanzamiento de monedas lo bueno que hay que hacer aquí es que colocar los mismos argumentos y le he puesto Si para la muestra Sin para la matriz donde está el conjunto de datos y media donde el vector que guarda todas las medias y lo mismo he hecho para el lanzamiento de monedas y después simplemente Plotable de las medias entre B porque son 1000 por ejemplo 1000 veces voy a repetir las muestras de tamaño 10 pues sería entre B el Type H para que se le hagan barras verticales LWDS el ancho de esas barras va a ser 10 y sin etiquetas y color blue A ver Ahí está lo que nos sale de R la aplicación voy a ampliarla la herramienta central del límite al centro le puedo colocar color también si deseo y acá estamos lo que lo que colocamos al principio en el UI lanzamiento de dados lanzamiento de monedas ¿Cómo se llamaba? distribución bueno esto se puede cambiar número de simulaciones que es por el B mientras mayor número de simulaciones también mientras mayor B se repita más muestra de tamaño 10 pues es mejor vamos a dejarlo en 3000 y en la parte inferior tenemos el número de muestras pues con 1 no hay nada y podemos hacer acá una simulación con 2 con 3 con 4 y cada vez la gráfica de las muestras de tamaño 10 11 12 se van aproximando a la distribución normal ven de eso se trata entonces esto sería todo con respecto a la clase básicamente la simulación que he hecho esta simulación si desean después el código que es esta la aplicación en Shiny y el código para las simulaciones que hemos estado haciendo para la ley débil de los grandes números y el teorema central pero para casos particulares entonces hasta acá ha llegado la segunda clase del curso de inferencia estadística o estadística inferencial como quieran llamarlo y pues nada este si bien hoy día hemos tratado mucha parte matemática pero es necesaria para para poder avanzar en el curso con otras definiciones de acá ya el día bueno he tenido tiempo pero eso lo he hecho hoy día la segunda clase el día viernes o sábado si tengo tiempo voy a desarrollar algunos ejercicios obviamente solamente con simulación nada más del libro de Manuel Córdoba Zamora correspondiente a la distribución de muestrales de la media dudas sugerencias bueno para más adelante o bien para el dictador del curso de estadística inferencial pues en los comentarios eso sería todo nos estamos viendo vamos a ver vamos a ver